Hola mi gente linda, bienvenidos de nuevo a El Citas Kitchen, tu canal de cocina. Hoy te enseñaré cómo preparar un delicioso aderezo o salsa con mantequilla de maní, que seguramente se convertirá en uno de tus favoritos. Primero vamos a necesitar una cucharada de vinagre de arroz, que aportará un toque ácido y fresco que realzará los sabores. Luego incorporamos 2 cucharadas de salsa de soya para darle un toque saladito a nuestro aderezo. Ahora exprimimos 2 cucharadas de jugo de limón, que le dará esa nota cítrica y refrescante y equilibrará los sabores en nuestra receta. Continuemos con 2 cucharadas de miel de abeja, esto ayudará a endulzar el aderezo de manera natural. Puedes usar un poquito más si quieres que tu aderezo te quede más dulcecito. Ahora pasemos al ajo, necesitamos 3 dientes de ajo que estén frescos, los vamos a machacar muy bien. El ajo le dará un toque de sabor delicioso y un aroma irresistible a nuestro aderezo. Agregamos 3 cucharadas de mantequilla de maní que esté a temperatura ambiente. La mantequilla le dará esa base cremosa a nuestra salsa. Luego tomamos el jengibre y lo vamos a rallar por esta parte del rallador. Y para que quede más finito, lo picamos con el cuchillo. Necesitamos 2 cucharaditas de jengibre. Espero que estés disfrutando de esta receta. Si quieres aprender más truquitos y consejos de cocina, asegúrate de suscribirte a este canal y no te olvides de compartir tus propios cambios de este aderezo en los comentarios. Para lograr la consistencia adecuada, le echamos un poquito de agua tibia y mezclamos todos los ingredientes hasta tener una mezcla suave y cremosita. Si quieres, le puedes echar un poquito más de agua para que tu aderezo quede más líquido. Revolvemos bien hasta que todos los ingredientes se mezclen y la mantequilla de maní se disuelva. Si te gusta el picantico, también le puedes echar salsa picante o jalapeños. Este aderezo lo puedes usar con vegetales frescos, es riquísimo con pasta y le adicionas vegetales. Lo puedes usar en tus ensaladas o incluso como salsa para acompañar empanadas o croquetas. Gracias por acompañarme en este video y nos vemos en la próxima receta. Buen provecho mi gente linda. Chao.